¿Lo intentaría? ¡Claro! En lo que fui... Al baño... ¡No! Pinche Cypher, siempre Cypher Pues hasta... Sí Eh... Sí, estaba... Chifando algo Listo No... Colocando un centinela Nooo... Es una que estaba en nivel 200 ¡Grenada! Sí ¡Fue por ellos! ¡Aaah! 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 ¡Lanzando Terga! ¡Objetivo organizado! ¡Fight lanzada! ¡Cuidado! ¡Recargando! ¡Atruidiendo! y nos hicimos enemigos un enemigo el siguiente situación controlada ustedes pueden chicos supriendo un asunto vaya ahí yo los detono ustedes no soy tan rápida que los lobos de skype y 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 un enemigo sigue en pie 120 el cebrao 8 y 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